La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, busca cerrar la brecha de la desigualdad al facilitar las condiciones para que miles de familias ingresen a la senda de la prosperidad y vean que la pobreza extrema es cosa del pasado. Se trata de conectar las necesidades de los más pobres con las oportunidades que brinda el Estado en educación, salud, dinámica familiar y nutrición, entre otros. La oferta institucional es solamente una parte del trabajo, porque para salir de la pobreza extrema hay que querer, hay que tener ganas de vivir mejor. Es importante tener una mentalidad nueva en donde la pobreza extrema pase a la historia, en donde las niñas, niños y adolescentes van a estudiar y sus madres y padres van a trabajar en condiciones de dignidad. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, tiene grandes retos y sabe que en las nuevas generaciones está la esperanza de un presente y un futuro mejor. El secreto está en una mirada nueva de la vida, en el estudio, el trabajo, la salud y la prosperidad como metas posibles. Ha llegado el momento de cambiar. Miretwo Agencia Nacional